¡Vamos ya! Lo sabes que mis labios suplican al tiempo esperando a tu boca Lo sabes que yo quiero que tú seas el cielo, yo la gaviota Lo sabes que me muero por verme encerrada en tu noche oscura Tú lo sabes, tú lo sabes que soy tuya Y tú lo sabes, lo sabes, lo sabes que amarraste un día mi amor Y tú lo sabes, lo sabes, lo sabes que eres dueño de mi corazón Y tú lo sabes, lo sabes, lo sabes que mi vida un día te la di Y tú lo sabes, lo sabes, lo sabes que eres polvoca y te sube Lo sabes, lo sabes que la huella que dejan tus pasos es mi rumbo perdido Lo sabes que tu nombre pasea en mi almohada como un peregrino Lo sabes que te veo cabalgando en mis sueños y miro a la luna Tú lo sabes, tú lo sabes, lo sabes, lo sabes que soy tuya Y tú lo sabes, lo sabes, lo sabes que amarraste un día mi amor Y tú lo sabes, lo sabes, lo sabes que eres dueño de mi corazón Y tú lo sabes, lo sabes, lo sabes que mi vida un día te la di Y tú lo sabes, lo sabes, lo sabes, lo sabes que amarraste un día mi amor Y tú lo sabes, lo sabes, lo sabes que eres dueño de mi corazón Y tú lo sabes, lo sabes, lo sabes que mi vida un día te la di Y tú lo sabes, lo sabes, lo sabes que eres polvoca y te sube Y tú lo sabes, lo sabes, lo sabes que amarraste un día mi amor Y tú lo sabes, lo sabes, lo sabes que eres dueño de mi corazón Y tú lo sabes, lo sabes, lo sabes que mi vida un día te la di Y tú lo sabes, lo sabes, lo sabes que eres polvoca y dentro de ti ¡Hey! Y tú lo sabes, 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 lo sabes,